Y tú no contestaste, mami el no me quemaste, mami el no me quemaste, ay apretaste, apretaste Dame tu cosita, ay, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, ay, dame tu cosita Y tú no contestaste, mami el no me quemaste, mami el no me quemaste, ay apretaste, apretaste Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita